Música 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 Hey buenas a todos Hola a todos como estan Aqui de Procarot De nuevo con otro video de un mod Pues como ven Ahora les traigo este mod Llamado Power of the Elements Que Este es un muy buen mod De verdad también gusto Este mod esta Muy bueno porque trae muchas cosas Por ejemplo trae nuevas armas Trae unos poderes y unos cuantos Mobs, miren se les enseñe Estas son todas las armas que traen En teoría esta el Tomahawk que esta muy chido Los arcos Las fichas para usar esos arcos Los mobs que son los titanes Asi se llaman pues Son de el titan de tierra Y no se lo cierran porque Solo son unos monitos Tampoco son acá unos Y pues bueno Ahorita les voy a enseñar primero Estas cosas Los Pues son como poderes Como los orbs del video pasado Miren les enseñare Primero estamos con el Fire Blaster Es como el Fire Charge Solo que pues No tiene nada diferencia Lo que hace es que las titanes te lo dan Ah Como ustedes ven hace mucho daño Y lo mejor de todo se quita la carne Miren 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 Ok Seguimos ahora con el Fire Bomb Fire Bomb Ok Miren esto lo que hace es como una explosión Miren Miren Pues como ustedes ven Hice una nueva casa de obsidian Para las explosiones Porque la otra vez que estaba asi normal Se hizo un despapalle Por que no tiene nada con que cubre Por que no tiene nada con que cubre Por que no saco mas obsidian Se me hizo un despapalle Y pues asi Por eso me hice esta casita de obsidian Para lo que no se es Ok pues como ustedes ya vieron Este caso es estallar Ok Ok Seguimos El Light Shard Este lo que hace es ralentizarlos Se lo lanzas y se vuelve lento Lo que hace mas facil matarlo Y pues esto es todo No tiene mucho daño Lo unico que hace es que lo ralentiza Y ya pues con eso le puedes atacar directamente Ok seguimos A este esta el Light Impulse Este tambien es muy bueno Es de los que lanzan garritos Ohhhh Eso les iba a decir Eso yo no sabia De que le dabas con un gallo Un pig y se hacia un zombie Pigman Y El Light Shard Es lo mismo este no hace nada Es como una cosa normal Solo lanzar asi en un disco Y ya Eso es todo lo que hace este Miren Vamos a ver cuanto va Uno Dos Tres Cuatro De cuatro tiras mata Un pig Ok Ahora vamos Este pues es una bomba No deja fuego ni nada Es una bomba Heard rock Heard rock Este no lo creo que hacía Creo que solo les daba un golpe Ya es como la zona piedra No Vuelve No Vuelve Vale Pues ya vieron ustedes El que mas me gusta a mi de todos Es el El Light Bomb Porque este No deja nada que queme O que incendie cosas asi Por ejemplo si tienes tu casa ahi Un creeper se lo lanzas y Y el Fire Emblem te deja fuego y se quema tu casa Y no Muy mal Bueno Ahora vamos a ver Las armas Como ven aqui tiene el Pronsword Dagger Tomahawk Sai Y otras cosas Les diré el uso de cada una Ok Pronsword Esto es un espada normal Es como si fuera madera Lo único que hace es que baja como una de hierro Como ustedes pueden ver Como ustedes pueden ver La Ragger tambien Es una espadita chiquita Y baja como una de hierro Como una espada normal de hierro Que es algo muy bonito Tomahawk Este es uno de mis favoritos Mata los golpes Y lo mejor de todo Es de que Lo puedes lanzar Un destino Como ven Hay queda alguna animacion Como una flecha Pero no se que Que paso Que las texturas no dejaron Pero bueno Ya Tomahawk Bueno, seguimos Los Sai Esto pues también no hace nada, solo te mata de dos golpes El Ai Sai Esto lo que hace es que te ralentiza Tampoco hace nada, nada más te ralentiza y mata de dos golpes Este es uno de mis favoritos Lighting Battlebacks Esto lo que hace es que cuando le pegas cae un rayo Y pues tos quemando Ahorita no le voy a poner estos hitos, va a ser un zombie pigma Pero bueno Como estáis viendo Muy chido este La verdad me gusta mucho esa Si vas a hacer un montón de cosas Con eso vale la pena Vale la que sea lo mismo Solo que si Bueno, no mata de dos Y seguimos Ok Este Este Pues este Solo que miren Este baja de tres Mata de tres Y esto lo que tiene es que Que aquí ustedes ya saben con fire Es de que los incendia Les pone fuego De 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 dos golpes lo mata Contando el fuego Ok Y ahora les voy a enseñar los arcos Que por usar estos arcos ocupa estas flechas Lighting Arrow por usar este arco Ice Arrow por usar este arco Y Fire Arrow por usar este arco El Ice Arrow lo que hace es que la que toca Se calentiza Como ven mata de uno Uy uy la 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 Se calentiza como ven Ya queda libre para instalar O también podrían usar O también podrían usar El Fire Bow Me cortenlo Este es lo que hacen Este ya saben es que los cae y los incendia Y la animación esta muy padre Como cae Sale un fuego así Se ve muy padre Y lo mejor esta padre Porque da flechas Miren Miren Que acogela Ah bueno Como en ahí Ok El Lighting Bow Este es uno Este es el mejor de los arcos Para mi Lo que tiene es que cuando le pega al mob Sale E Hey oigan Perdón se me crasheo el Minecraft Tuve pues Tuve que volver a iniciar la grabación Lo edite Y pues Ok Vamos a seguir Como ustedes saben Este arco Pues lo que hace es Que cae un truco Ya no lo vuelvo a lanzar Porque se me vuelve a caer Y no queremos hacer Bueno Seguimos Ok Spawn Ehm Pues ya vimos todos Las armas Como ustedes Ve Ahora lo que vamos a ver Son mobs Están muy padres Por cierto Los mobs te sueltan Las que son Los eyeshards Lo que son estas cosas Te las sueltan los mobs Vamos a verlos Empezamos Soldier Este lo que hace es Pues Te hace algo Si te pones el celular Te va a empezar a corregir Si te va tratando de matarte Miren Vamos a ponernos Wow Como ven es un tipo soldado Y Realmente suelta una de estas Asi dice en el foro Y vamos a seguir Ahí está Estos no te hacen nada Si los ves Pues no te van a hacer nada Aunque les pegues Como ven les pegas No te hacen nada Ya los matas Y pues De vez en cuando te sueltan cosas Ah no sueltan nada Vamos a notar la una A ver Suelta Y pues no me suelta nada Aquí está el foro titan El titan de fuego Pues como ven Este lo que trae es Esta cosa ¿Dónde esta esa cosa? Esta La cane Que pues Baja mucho ¿No? Ok Como ven no suelta tampoco nada Ahí ves que si suelta cosas Oh miren Lo mejor este También es de que Cuando le Soltan Niñitos Esos niñitos También Chidos Niñitos Niñitos Y van Van así Con niñitos 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 Como si estuvieran en el Kinder Acá Bueno Vamos a matar a sus hijitos Vamos a ver si nos sueltan algo Nos va a faltar nada Mire Como ven Aquí Soltó una Shard O A verano de trofeos Esa Shard Sirve para hacer muchas cosas de estas Y ya luego les enseñe el jardín de como hacerlas Pero bueno seguimos Heard Titan Este como dice puede ser mucho de fuego Lo único que cambia Lo único que cambia Lo único que cambia es su camisa Pues su color ¿No? Vamos a matarlos Lo único que cambia es que estos traen una espada de bronce Ok Seguimos Lighting Titan Este también Como ven ustedes Este Estos Son igualitos Casi casi se parecen Lo único que cambia Lo único que cambia es que estos traen una cane Y estos traen una de estas ¿No? Un Bird Max Vamos a matar a todos Miren como ven estos se sueltan de esos Lighting Shards Para hacer esta Lighting Pulls Solo que esta es la que más la guía No se recomiendo que le usen tampoco este arco La guía mucho Este pues Si su computadora salva rápida Si Pues si lo usen Usenlo y hagan todo lo que quieran Bueno Art Titan Este es uno de los También que más me gustaron Como ven tienen la carilla así como que la nariz Y así Ojos de chino ¡Mmm! Bueno Vamos a matarlos A ver que suelten Como ven estos traen una espada de iron Y pues Ya Esto sería todo De este modo Si lo quieren Vamos a pasar ahorita a la instalación Como se instala todo esto Y si quieren ver Si quieren este modo Si quieren ver Como es Pasen al video anterior Ahí está todo Como se llama Se llama Elemental Orbs Y pues Bueno Esto es todo Aquí no hay elementos Aquí están todos Y pues Ya eso es todo El mod Es todo lo que tiene Todas estas cosas Si les gustó el mod Y quieren instalárselo Quédense Ahorita en un momento Vamos a pasar a la instalación De este mod Como ven aquí también Mi amigo el Pacho Pedro delogado Si Y pues Eso es todo Ya ahorita vamos a pasar a la instalación No se olviden de suscribirse Comentar Y pasarme Y agregar sus favoritos Denle like Y pasenlo a sus amigos Para que el canal crezca Y pues Eso es todo Nos vemos hasta la próxima Y pues Dan por el crash Ok Bueno Adiós Hey hola a todos Estamos Estamos en la instalación De este mod Power of Elements Y pues Como ven El mod es de Prime 17 Si Creo que si Y pues Aquí está todo La página Lo principal que ocupan Es Minecraft Forge Que aquí Los links Se los dejare en la descripción Del video acá abajo Y Pues aquí también Los voy a enseñar como estarlo Como ven aquí Trifuera el Cristalor El Ace Cristalor Y todo eso Una forma De conseguir los Shards Como se los dije Desmarcando los Titanes O pues Picando estos No Los bloques que se pueden hacer Y Pues es todo De los bloques Los materiales Como ven Cuando los quemas Te salen estas cosas Los La comida Que solo son dos huevos Así uno Y otro asado Y yo Los poderes Las armas Como les dije Los mods La verdad Yo siempre Buscaba de estos Pero nunca me salian de estos Siempre me salian de este También de este Y siempre me salian nada mas este Este Y este Este me gusto mucho Porque parece La Assassin's Creed Como ustedes Ya Muchos lo conocen Y Pues lo busque como mil veces Para que me saliera este Y nunca me salio Y Ya Como les dije este también Y Pues si quieren Saber mas sobre estas cosas Pues Quédense aquí Levan esto Como les dije El link se los dejo en la descripción Aquí están los crafting Los crafting Si así se dice Y Pues también Si quieren saberlos Vengase aquí No se los pueden enseñar Pues porque es mucho Mucho pedazo Mucho pedo Y Pues Luego Pues aquí ustedes Lo pueden ver Como ven Aquí están Las flechas Los arcos El arco El aviador Y lo que me calla El minecraft Pero bueno Bueno Ya vamos en esta lesión Aquí esta Vamos a Aquí como dice el nombre Minecraft Forge Pues como ustedes Ya les dije Les dejo aquí en la descripción El Minecraft Forge Y Lo primero que tienen que hacer es Descargar este archivo Ok F2 Como ven Aquí tiene que decir 1.5.2 Y Ya Le damos a un lugar Para mayor rapidez Lo dejamos en el escritorio El escritorio Y también descargamos En Minecraft Forge Como ven Aquí hay muchas versiones Y Pues Cada vez la van actualizando ¿No? La más nueva O Si ustedes tienen Minecraft 1.2 Sería necesario que descarguenla Hasta arriba Aquí la más nueva Porque es la que más actualizada Está ¿No? Y es la mejor Como le pican aquí en Universal Esperamos Unos Segunditos En Appline Para apoyar el creador De los Files De Minecraft Forge Saltar publicidad Le damos a saltar publicidad Lo mandamos al escritorio Por cuestiones de rapidez Ya no necesitamos esto Ya lo podemos dejar Aquí solo esperamos Que se descarguen Cuando estén descargadas Pues ya Aquí como ven tenemos Estos dos archivos Que se nos van a quedar Le damos aquí Ahora Por ciento App data Por ciento No importa si están mayúsculas O minúsculas Da igual se los va a poner Se abre en la carpeta Roomming Como ustedes ven aquí dice Se van a .minecraft Se van a Bin En Minecraft Hard Le dan Abrir con Winhard Achiever Ok Minimizamos esta carpeta Que ahorita la vamos a usar Como ven aquí está el Minecraft Forge Lo abrimos Y le damos igual Abrir con Winhard Achiever Ok Lo principal Aquí va a haber una carpeta Acá En Minecraft Hard Una carpeta Así que digan Metaive Así va a estar Cuando la primera vez que lo abran Y no hayan metido ningún mod O el Forge Así va a estar Metaive Ustedes lo que van a hacer Es lo van a agarrar Y le van a dar eliminar Eso es lo que hace Si Esperan un poquito Que se elimine Y una vez eliminado Ya pueden agarrar esto Así todo Como ustedes saben Como ustedes saben Se puede agarrar así O pues para más rápido Poderlo pasar aquí Le dan al control A C E Para los que no sepan C T R L A Ahora lo pasamos acá todo Abajo Para que no se nos metan ningún carpeta Pero como yo lo tengo Ya no lo pago Como ven Le va a salir nada más Algo que diga Uy esperense Nada más le va a salir algo que diga Ok Así de aceptar Le dan en ok Y pues ya Se les va a pasar y todo Y ya cerramos estas carpetas Y ya cerramos estas carpetas Como les dije Que dejamos abierto esto Vamos aquí Creamos una carpeta llamada mods Así igual Le damos aquí Nuevo Nuevo o new Que lo tiene en inglés Carpeta o folder Y le ponen así Mods Como yo ya la tengo Yo ya no la pongo Y Es Eso tienen que hacer Después abran la carpeta Agarran el Elemental Orbs Como ven Aquí Ya tengo el niño Eliminar Uy no No es Elemental Orbs Perdón Es Power of the Elements Es que como Tienen Elemental Aquí lo agarran Y lo meten Una vez hecho eso Ya quedara instalado Todo Si le salio todo bien Le va a tener que funcionar Ahora vamos a abrirle Minecraft SP Para ver si esta todo Perfecto Ok Esto es normal No se asusten Si le sale esto Es normal del Forge Siempre le va a salir ahora eso Cuando abren su Minecraft Y pues Como les dije es normal Ok Como ven ya le salio Mojang Esto significa que todo les salio bien Si se les queda En pantalla oscura O negra Regresense A Por ciento Que tal vez les salio mal Se les Les salio algo mas Se les olvido Borrar la carpeta Meta Inf Por cierto Hay una carpeta En En Forge Que también dice Meta Inf Esa si la quieren eliminar Eliminenla Si no no Oh no Me crasheo Pues bueno Eso de crashear Se me salio pues Porque estoy grabando Y hay un rendimiento bajo Y hay un rendimiento bajo Eso es todo Si les gusto Suscribanse Vamos a probarlo Vamos a probarlo Si ya no se Mi cache Es Minecraft Como ven se queda muy bien Ah no me sale Bueno no se porque Pero bueno Pues ya eso es todo Si ustedes Me dicen Si a ustedes les salio bien Si les salio el mismo que a mi Pues voy a tener que arreglarlo Y ya en otro video se los dejo Pues eso es todo Como ustedes Ya Ya pueden dejar todo Ya pueden hacer lo que quieran en su Minecraft Y jugar a lo loco Pues Ya eso si es todo Ahora Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Comentar Puntuar Y darle like También agreguen los favoritos Ayuda mucho Y pasen este video a sus amigos Y a los amigos de sus amigos Y a los amigos de sus amigos Y a los amigos de sus amigos Y ya Eso es todo Pues Hasta la próxima Nos vemos Adiós Perdón por tanto Eso es todo Hey hola a todos Estamos Estamos en la instalacion De este mod Power of Elements Y pues como ven El mod es de Prime 17 Si creo que si Y pues Aqui esta todo La pagina Lo principal que ocupan Es el Minecraft Forge Que aqui Los links se los dejare en la descripcion Del video Aca abajo Y Pues aqui tambien Les voy a enseñar como estarlo Como ven aqui Trae el Crystal Lord El Ace Crystal Lord Y todo eso Una forma De conseguir los Shards Como se los dije Es matando los Titanes O pues Picando estos No Los bloques Que se pueden hacer Y Pues esto De los bloques Los materiales Como ven Cuando los quemas Te salen estas cosas Los La comida Que solo son dos huevos O si uno Y otro Asado Y ya Los poderes Las armas Como les dije Los mobs La verdad Yo siempre Buscaba de estos Pero nunca me salian de estos Siempre me salian de este También de este Siempre me salian nada mas este Este Y este 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 me gusto mucho Porque parece Los Assassin's Creed Como ustedes Ya Muchos lo conocen Y pues Lo busque como mil veces Para que me saliera este Y nunca me salio Y Ya Como les dije Este también Y pues si quieren Saber mas sobre estas cosas Pues Quedense aqui Levan esto Como les dije El link se los dejo en la descripcion Aquí están los crafting Los crafting Si así se dice Y pues También Si quieren saberlos Vengase aqui No se los puedo enseñar Pues porque Es mucho Mucho pedazo Mucho pedo Y pues Luego Pues aqui ustedes Lo pueden ver Como ven Aqui estan Las flechas Los arcos El arco El aviador Y lo que me casara El minecraft Pero bueno Bueno Ya vamos a la instalacion Aqui esta Vamos a Aqui como dice el nombre Minecraftforge Pues como ustedes Ya les deje Desde aqui en la descripcion El minecraftforge Y pues Lo primero que tienen que hacer es Este Descargar este archivo Ok F2 Ok F2 Ok F2 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 Y tambien descargamos En minecraftforge Como ven aqui Hay muchas versiones Y pues Cada vez la va actualizando No La mas nueva O Si ustedes tienen el minecraft1.2 Seria necesario que descarguenla hasta arriba Aquí la mas nueva Porque es la que mas actualizada esta Y es la mejor Como ven Le pican aqui en universal Esperamos unos Segunditos En apply Para apoyar el creador Y los files De minecraftforge Saltar publicidad Le damos a saltar publicidad Le damos a saltar publicidad Le damos a saltar publicidad Lo mandamos al escritorio Por cuestiones de rapidez Ya no necesitamos esto Ya lo podemos dejar Aquí solo esperamos a que se descargue Bueno Si se descargue Descargadas Pues ya Aqui como ven Tenemos estos dos archivos Que se nos van a quedar Le damos aqui Ahora Por ciento App data Por ciento No importa si estan mayusculas o minusculas Da igual se los va a poner Se abre en la carpeta Roaming Como ustedes ven aqui dice Se van a punto minecraft Se van a bin En minecraft Harp Le dan En abrir con WinHard Achiever Ok Minimizamos esta carpeta Que ahorita la vamos a usar Como ven aqui esta el minecraftforge Lo abrimos Entonces le damos igual Abrir con WinHard Achiever Ok Ok Lo principal Aquí va a haber una carpeta Acá en minecraftart Una carpeta Así que digan meta Yer Déjase lo pongo como de ejemplo Así va a estar Cuando la primera vez que lo abran Y no hayan metido ningún mod O el forge Así va a estar Meta yer Ustedes lo que van a hacer Es lo van a agarrar Y la van a eliminar Si Esperan un poquito que se elimine Y una vez eliminado Ya pueden agarrar esto Así todo Como ustedes saben Se puede dejar asi O pues para mas rapido Poderlo pasar aqui Le dan al control a C E Para los que no sepan C C C C C C C C Ahora lo pasamos aca todo Abajo Para que no se nos metan ninguna carpeta Pero como yo lo tengo Ya no lo pagó Como ven Les va a salir nada mas Algo que diga Uy esperense Nada mas le va a salir algo Que diga que Ok Así de aceptar Le dan en ok Y pues ya Se les va a pasar y todo Y ya cerramos estas carpetas Como les dije Que dejamos abierto esto Vamos aqui Creamos una carpeta llamada mods Así igual Le damos aqui en nuevo 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 O new Que lo tiene en ingles Carpeta o folder Y le ponen asi Mods Como yo ya lo tengo Yo ya no la pongo Y Es Eso tienen que hacer Después abran la carpeta Agarran el Elemental Orbs Como ven Aqui Ya tengo el minion Eliminar Uy no No es Elemental Orbs Perdón Es Power of the Elements Es que como Tienen Elemental Aqui lo agarran Y lo meten Una vez hecho eso Ya quedara instalado Todo Si le salio todo bien Le va a tener que funcionar Ahora vamos a abrir el minecraft cp Para ver si esta todo perfecto Esto es normal Esto es normal No se asusten si le sale esto O negra O negra Regresense Por ciento Que tal vez les salio mal Que les salio algo mal Se les olvido Borrar la carpeta MetaInf Por cierto Hay una carpeta En En Forge Que tambien dice MetaInf Esa si la quieren eliminar Eliminenla Si no No Oh no Me crasheo Bueno Pues Bueno Eso de crashear Se me salio pues Porque estoy grabando Y hay mucho definimiento bajo Y pues Eso es todo Si les gusto Suscribanse Ok Vamos a probarlo Docs Si ya no se Mi crashe Que es minecraft Como ven se queda muy bien Ah no me sale Bueno no se porque Pero bueno Pues ya eso es todo Si ustedes me dicen Si a ustedes le salio bien Si les salio el mismo que a mi Pues voy a tener que arreglarlo Y ya en otro video se los dejo Pues eso es todo Como ustedes ven Ya Ya pueden dejar todo Ya pueden Hacer lo que quieran En su minecraft Y jugarlo loco Pues Ya eso si es todo Ahora Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Comentar Puntuar Y darle like También agradezcan los favoritos Ayuda mucho Y Pasen este video a sus amigos Y a los amigos de sus amigos Y a los amigos de sus amigos de sus amigas Y Ya eso es todo Pues Hasta la próxima Nos vemos Adiós Perdón por tanto eso es todo Y a los amigos de sus amigos de sus amigas Y a los amigos de sus amigas